Bueno, hay que imaginarnos cosas chingonas en el transcurso del periodo. Y un día, ¿sabes? Siempre es una incógnita. Pasar de los años, algún día alguien me comente por aquí, tenías razón compita. ¿Qué tal, estimados amigos? Bienvenidos una vez más. Los saluda su compadre, el Michoacano MX. Hoy me encuentro en Blue Scope Building en Evansville, Wisconsin. Hoy tenemos esta carga que va con destino, Bonner Spring, Kansas. Justamente a unas 20 millas al west de Kansas City. Peso neto, 12 mil libras. Va para un japside, ya nos comunicamos con el encargado de la obra. Hoy por aquí, a viernes a 3 de la tarde, hicimos drop and hook. Y ahorita te digo por qué es bueno inspeccionar las trailas antes de amarrar. En esta ocasión, bueno, más adelante lo comentamos. Nuestra cita es a la una de la tarde, el lunes. Hoy es viernes. Bonner Spring está solamente a unas cuantas horas por ahí de casa. Con esta carguita vamos a regresar a casa. En ninguno de los episodios te pido que mires todo el video. En este va a ser locación, amigazo. Vienen cosas buenas y cosas bonitas. Dice Chicharrón. Hay que imaginarnos cosas chingonas. En el transcurso del video estaremos hablando de ello, amigazo. Ahorita te muestro la carga, cómo vamos a amarrar. Va a estar, pero en caliente todavía nos quedan unas cuantas horas. Le quiero avanzar. La idea era, o plan A, era quedarme aquí. Mire bien cuántas horas me quedaban. Que le quiero avanzar. Más aparte, esta es la razón. Quiero parar a que me arreglen esto. Entonces, hicimos drop and hook. En caliente, primo, me di cuenta de este problema. Si me fuera a quedar aquí, nos comunicábamos con Rora Seas. Para que mandaran a alguien a quien arreglara esta lucecita. Este es el problema y te lo aseguro que esto lo hicieron. Se lo hicieron aquí. El wrap rail del otro lado está también ya dañado. De una vez, por aquí muestro la cajita, primo. Ahorita voy a voltear la cámara para mostrarte la bien. Los lazos para las belly straps. Tenemos el test slide en acción. Todas las luces trabajan bien. Una trailer de 48 pies. Que no tenemos que andar moviendo los ejes para atrás y para adelante. Igual a la que dejamos, era una de 48 pies. La luz, ahí se mira. La luz de la trailer, todo bien. Solamente voy a voltear la cámara para mostrarte bien la cara. Va a estar, va a estar. Pero así, primazo, este pastelito nos lo vamos a aventar, pero rápido. Bueno, me quisiera subir a la trailer, amigazo. A cualquier otra trailer, pero no se puede subir uno aquí. A la trailer ni a la carga. Y aquí también es necesario usar todo tu pipi. Y todo tu equipo de seguridad. Entonces, mira, amigazo. Va a estar en caliente. Es un pastelito esta. Solamente, vamos a empezar de arriba para abajo. En la caja de arriba, voy a poner solamente tres fajas. Tres fajas en la caja de arriba. Nos vamos a bajar al siguiente bando donde están los lazos. Vamos a poner la belly strap. Está el lazo, lo vamos a recorrer hasta aquí. No me quiero acercar mucho, primo, para que no se mire muy cerca la toma. En el bando de arriba solamente está este, aquí empieza, sale. Ahí empieza ese bando. Es como de 12 pies y termina ahí. Ahí donde está el lazo, voy a poner la otra belly strap. De volada, primazo, nos la aventamos. Se me pasó comentar que todas las fajas tienen protector. Por aquí en esta parte, primazo, si se alcanza a ver. Todas tienen su protector. Ahí está, primazo. Solamente con un cambio, agregué una faja más. Que fue esta. No sé si no me han querido decir, amigazo. Mis fajas ya andan colgando los tenis. Ya quieren un cambio. Estamos en planes de eso. Y ahí yo creo que nos vamos a ir a MyTee Products o US Cargo. Las puedo obtener en las terminales de Prime. De las mejor más baratas, pero quiero fajas de diferente color. Ya quedó. Nice, entai. Todas las fajas con su protector, primo. Todas. Vámonos, primazo. Hay que ir pelando gallos de aquí. Antes de que se nos haga tarde, necesitamos a reparar esa luz. Ya estaremos entregando el lunes en el estado de Kianzas. Vámonos, primo. ¡Vámonos, primo! . que tal primazo después de un fin de semana a gusto en casa disfrutando la familia hay que llevar el compromiso que tenemos cita de entrega una de la tarde aquí vamos tranquilones nos dio chance de desayunar con la familia a gusto decidí venirme por el 75 el 75 sur más tranquilo así como lo miran así es hasta Topeca, Kiansas y ahí agarramos el 70 y decidí venirme por este en vez de a irme por el 29 que ese me atravesaría Kiansas City que está un poco más ajetreado tengo mucha curiosidad de cómo estarán ordenados ahí los camaradas que me van a descargar es un Yatsai grande aunque mi carga es pequeñita y me descargarían rápido en un Yatsai siempre es una incógnita en esta ocasión no tenemos absolutamente nada de prisa amigazo nada llevamos esta carga y creo que es tiempo de tomarnos unas merecidas vacaciones que les parece si nos miramos por allá que les parece que me van a descargar no te parece que no te parece que no te parece que el ¡Suscríbete! Hay tres camiones enfrente de mí Más o menos, Caizana, Trazadón y los camaradas Vamos a pasearnos aquí, vamos a buscar dónde hacer check-in Vamos a ir a mirar al camarada que está en la troca Negra que estaba en la entrada A ver qué dice el camarada Aquí vamos Primero ahí está la cargona Nice and tight Vamos a explicar todo paso por paso Nuestra luz Alumbrando como nueva La cargona que no tuvimos ningún problema En el camino con ella Tal y como amarramos Este es el eje que te digo No sé si alcanzaron a mirar pero se acaba de levantar Eso es porque tengo la llave abierta Porque está arriba Y así se mantuvo todo el camino Es porque nuestra carga solamente pesa 12 mil libras El camarada que estaba En la esquina Ahí Ahí el de la troca negra No tuve que venir yo A él En cuanto me parqueé Vino y le tomó fotos a la carga Dijo que era una carga muy limpia Nice and tight Nice and tight Justamente cuando llegue Los camaradas Tomaron su break No hay bronca No hay bronca Es un poco más tardado todavía Cuando ves con grúa Eh El camión primero El rojo que está allá Solamente le bajaron unas cajas Que tenía arriba Está hasta el copete ese camión Ahorita Si te fijas el camarada del camión blanco Todavía no No quita sus fajas Como no voy a A recorrer mucho Donde me descarguen Voy a quitar Todas las fajas Excepto Las que Están hasta arriba Las tres Que están agarrando La La caja de madera Solamente voy a dejar esas tres Ahora si me tocó mi turno Por ahí el compita que hicimos Me dice tómate una siesta Pensé que estaba bromeando el camarada Ah Por ahí van a poner las Las cosas me imagino Ah estos camaradas se pasaron así mi primazo De antemano sabía que iba A durar un poco pero no pensé que tanto No hay bronca amigazo Ya el camarada está por aquí bien al tiro Para mañana Está bien, bien Vámonos amigazo Antes de que se nos haga Antes de que se nos haga anoche Que tarde ya se nos hizo Tenemos todavía mucho trabajo que hacer Hay que ir a dejar la trail En esta ocasión vamos a ir a St. Joe, Missouri A dejar la trailona amigazo Y ahí Y ahí le pegamos a casa Y ahí le pegamos a casa Y ahí le pegamos a casa Ya que dejé la trailona Solamente vine A decirle por aquí a mi tía Que trailona ya he dejado Y el número de camión Y me pidió mi nombre Aparte Me dio Me dio dos snacks Eso nos va a ayudar Para llegar a casa Bueno amigazos En realidad el plan era Regresar a casa Entre 6 y 7 de la tarde Para disfrutar de unas ricas bañaditas Y otra vez Nos va a tocar que A posponerlas Para otra ocasión Y cuando había chance No se pudo Y no vamos a poner complaint Nosotros llegamos a casa Nos la pasamos a gusto Y sabemos como son las entregas En el job site Como lo comenté En episodios anteriores Cuando estás más de una semana en casa Hay que dejar la trailona Pues lo que hicimos en esta ocasión En esta ocasión dejé la trailona Por allá en St. Joe, Missouri Por allá todos mis homies Que radican al West de Denver No se les olvide Que este primero de septiembre Es obligatorio Tener tus cadenas Para las llantas Ya que por ahí Se anticipan Por ahí las nevadas Por ahí las montañas Para mandar saludos Amigazos Comenzamos por ahí Con mi compita El Chipley Y a toda su familia Hasta el estado de Colorado A mis amigos De Simapan Hidalgo Por allá Toda la colegancia De la 57 Como para el Ricky El Camarón El Kimba Alex Y a mi compita El Frese A todos mis amigos De Colombia Y Argentina A mis amigos De Ecuador Y Honduras Que se nos están uniendo Últimamente Amigazos Muchísimas gracias Muchísimas gracias A toda la gente Que se ha suscrito A mi canal A mi compita Oscar Vega Que en el último episodio Nos manda un mensaje Muy, muy, muy bueno Muchísimas, muchísimas gracias Amigazos Oscar Vega A Jet Romero A Jet Romero Por allá Hasta Laredo, Texas Mi coleguita Flabber Antonio Nascimento Hasta Brasil A mi compita Quique Ballinas Que hizo su upgrade Y ya tiene su camión Al día de hoy Hará un par de días Felicidades Quique Y enhorabuena Hacer los puros billetes A la familia Pérez Carrillo Mandamos muchas bendiciones Donde quiera Que se encuentren La gente De La gente De Victorville California Mi compita Chacorta Que también es Flabber Por ahí Vamos a terminar Con mi compita Rafael Soto Que Él radica Por allá En la ciudad De Sarasota Florida Originario De Maracaibo Venezuela Si no me equivoco Entonces Mi Amigazo Rafael Soto Dice que Sufrió Un derrame Cerebral Y está Trabajando Estudiando Para obtener Su CDL Le mandamos Los mejores deseos Y las mejores bendiciones Y con esta Nos vamos a despedir Amigazo Hay que tener en mente Que para todo Lo que te esfuerces Ya sea cualquier Trabajo Deporte Oficio No lo vas a obtener De la noche a la mañana Es cuestión de esfuerzo De estar encamellando Trabajando Honestamente Eso puede durar Años Y años Amigazo Ya comenté Ya sea cualquier Trabajo Oficio Deporte Siempre Siempre Vienen las recompensas Así la vamos a dejar Amigazo Ojalá que algún día Algún día Con el Pasar De los años Algún día Alguien me comente Por aquí Tenías razón Compita Ahí estamos Hasta la próxima Amigazo No se olvide Manejar con cuidado Obedezca las señales De tránsito Y haga el bien Para que Venga aquí Have a great day And thanks for watching See you ¡Gracias!